Hola, saludo especial para todos en Noticias de Última Hora y aquí está la información que desarrollaremos en el día de hoy. Estás viendo Noticias de Última Hora. Alemania prende a sanar más ante el corte del gas ruso por 11 días. Nord Stream siempre es objeto de un servicio de mantenimiento en verano en el que se cierra el gasoducto, normalmente por 10 días, comenta el vicecanciller Robert Habeck. El gobierno de Alemania dicen que todo puede esperarse hasta el corte total del suministro. Pero dado el patrón que hemos visto, nos haría muy sorprendente que encontraran algún detalle técnico y dijeran, no podemos volver a ponerlo en marcha, hemos encontrado algo durante el mantenimiento y ya está, por lo que a este respecto la situación es ciertamente tensa. Fuertes combates se registran en Hanz, entre las tropas rusas y el ejército de Ucrania. Al menos 15 personas murieron en un ataque contra un edificio de apartamentos en la región de Donetsk. La explosión destruyó el edificio y las autoridades buscan todavía a una veintena de residentes atrapados bajo los escombros. Sin apenas pausa ni retirada para reagrupar fuerzas a gran escala, las tropas rusas mantienen sus operaciones ofensivas a lo largo de la línea del frente en el Donbass. La televisión rusa difundió estas imágenes del viceministro de defensa, Nikolai Pankov, en una entrega de condecoraciones a militares que combaten a la invasión en la región ucraniana de Lugansk. Ucrania pide más armas a Occidente y anuncia contraofensiva a las zonas que están siendo controladas por los rusos. Ucrania se rearma mientras Rusia hace una pausa operativa poco pausada, según los ucranianos. Dos carros de combate de fabricación británica han llegado a la línea del frente en la región del Donbass. Pero de acuerdo con un comandante ucraniano, el ejército del país aún necesita muchos más tanques para igualar la potencia de fuego de Rusia. Mientras, el ejército ucraniano ha señalado que Rusia sigue bombardeando infraestructuras civiles en varias regiones del este de Ucrania. Principalmente en la región de Kramatorsk. Ucrania asegura haber destruido hasta 20 arsenales en la retaguardia rusa gracias a los sistemas estadounidenses lanzamisiles Himars. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio acuso de recibo de un viernes bajo el fuego ruso. Ministerio de la Defensa de Rusia anuncia la aniquilación de 550 combatientes ucranianos. Golpeó precisamente el sector residencial, de forma absolutamente deliberada, a propósito. Casas normales, objetivos civiles, gente. Hay víctimas, muertos, heridos. Los brutales ataques de la artillería rusa en el Donbass no se detienen ni un solo día. En dirección a Slovyansk, Bagmu, Adhvizka. Tales acciones terroristas solo pueden ser detenidas con armas modernas y poderosas. Avión de combate norteamericano cayó a las aguas del mar Mediterráneo. Vallas publicitarias en Rusia instan al gobierno a reclamar al territorio de Alaska. Taiwán realizará ejercicios militares en las próximas horas. Estados Unidos culpa a Rusia de la situación en Sri Lanka. Una multitud enardecida obligó el sábado a huir de su residencia al presidente de Sri Lanka, que hizo saber que renunciará el miércoles. Cientos de miles de personas se congregaron desde la mañana en la capital Colombo para exigir que el mandatario Gotabaya Rajapaksa asumiese la responsabilidad por los desajustes financieros que arruinaron a este país isleño de Asia Meridional. Creciente aumento de aviones estratégicos en el Mar Negro preocupa a Rusia según avia.promo. Y Noruega sufre de interferencia electrónica en sus radares. Los invitamos hasta el final del video a nuestro contenido en el día de hoy aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Estas son las noticias del día último minuto. Según el periódico The Sun, este es el momento en donde registran combates con la brigada ucraniana destruyendo vehículos blindados rusos uno a uno. La 92 brigada mecanizada que lleva el nombre del líder militar cosaco Iván Sirko, una formación de las fuerzas terrestres de Ucrania, ha dicho a los medios que están defendiendo a su país para proteger la soberanía integral, territorial e inviolabilidad del territorio ucraniano. Así medios internacionales como The Sun está difundiendo otro momento en el que soldados ucranianos bombardean una columna de tanques rusos en la zona rural de Lujansk. La brigada mecanizada número 24, que lleva el nombre del rey Danilo de las fuerzas terrestres de Ucrania, dijo que llevó a cabo ataque en la región oriental de Ucrania desde Oblast, en Lugansk. La brigada ucraniana dijo el 9 de julio que los artilleros de la brigada real disolvieron una columna de invasores rusos. A pesar de que Ucrania le dice a Occidente que necesita más armas para luchar contra los rusos, ha emitido en las últimas horas avisos a las zonas que vienen siendo controladas por el ejército eslavo y por los separatistas prorrusos que harán una contraofensiva con un millón de soldados a su disposición para ir a luchar por la liberación del Donbass del ejército de Putin. Mientras tanto, Estados Unidos prometió nueva ayuda militar a Kiev de unos 400 millones de dólares y aumentó la presión a nivel diplomático. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió a China condenar la agresión rusa en Ucrania al concluir un encuentro con su homólogo Wang Yi. Esas fueron declaraciones recientes que entregó el jefe del Ministerio de la Defensa de Ucrania a medios locales, advertencia que ya está siendo analizada por los organismos de inteligencia de Rusia. Aunque, y según la información que estamos analizando, es un poco improbable una contraofensiva de esta forma porque, según los expertos, según la línea redactora de los eslavos en el Ministerio de la Defensa de Rusia, han dado a conocer que en las últimas 24 horas han dado duros golpes a la resistencia ucraniana y publican que se han eliminado más de 50 unidades nacionalistas que han sido eliminadas incluso desde el mismo Ministerio de la Defensa de Ucrania, también lo han ratificado. Golpeó precisamente el sector residencial de forma absolutamente deliberada. A propósito, casas normales, objetivos civiles, gente. Hay víctimas, muertos, heridos. Los brutales ataques de la artillería rusa en el Donbass no se detienen ni un solo día. En dirección a Slovyansk, Bagmú, Advizka. Tales acciones terroristas solo pueden ser detenidas con armas modernas y poderosas. Pero, otros expertos en el tema aducen que la contraofensiva no sería detrás de proporción, sino que estaría armando un ataque en escala con personal que está siendo instruido por los países de la OTAN y Estados Unidos para liberar el Donbass. Pero, presumen que esto sería en el verano y hablan que iniciaría presumiblemente lo más cerca de Odessa. Además, desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han expresado su preocupación porque Estados Unidos sigue entregando armas pesadas y modernas al ejército ucraniano y esto puede ser un factor predominante para que la guerra se prolongue y se extienda por más territorios ucranianos. Además, que están denunciando que desde la OTAN y Estados Unidos están ayudando a coordinar a Kiev ataques en contra del ejército de Rusia, lo que estaría llevando a considerar a la OTAN como parte del conflicto, aunque la mayoría de los ataques, según Rusia, se producen en zonas civiles. Se prenden las alarmas desde hoy en todo el continente de Europa y una prueba para los sancionadores de cómo es que se las van a arreglar para solucionar el tema del suministro del gas si lograran pues deshacerse del producto ruso. Y esta situación pone en jaque a muchos mandatarios que están desesperados convocando a sus gabinetes para la toma de decisiones urgente. Una de las medidas que se viene tomando por los gobiernos o por lo menos en Alemania comienza es a racionar en muchos territorios germanos el tema del gas y en determinadas horas. En otras medidas que también en las próximas horas se estarán dando a conocer a través de medios hermanos. El medio Hispan TV está titulando lo siguiente con respecto a esta noticia. El ducto del gas ruso a Alemania, el Nord Stream 1, se cerrará unos días por mantenimiento, aunque la medida podría convertirse en una pesadilla para Europa. A partir de este lunes y hasta el 21 de julio, el gasoducto Nord Stream, la principal ruta de suministro a Europa, será suspendido por una reparación anual planificada desde las instalaciones de la tubería. Aunque la medida es temporal, han saltado las dudas, las alarmas y los temores entre los países europeos por la posibilidad de que el suministro no se restablezca debido a la guerra en Ucrania, lo que causaría escasez del gas en el continente y un drástico aumento de los precios bursátiles del gas. Por parte del vicecanciller y ministro de la economía alemán, Robert Habeck, ha expresado preocupación por la escasez de gas en su país y aseveró que las consecuencias de la decisión son bastante amplias y no se descarta la posibilidad de que cualquier cosa ocurra. Enfatizó lo siguiente, todo es posible, todo puede pasar, el gas puede fluir de nuevo, incluso más que antes. Puede ser que no llegue nada. Y a decir la verdad, siempre debemos esperar lo peor y trabajar un poco para lo mejor. Nord Stream siempre es objeto de un servicio de mantenimiento en verano en el que se cierra el gasoducto. Normalmente por 10 días, comenta el vicecanciller Robert Habeck. Esto puede causar un shock para Alemania por la falta de este suministro y pone en duda que puedan presentarse entradas en las próximas horas o los próximos días para restablecerse el servicio. Pero dado el patrón que hemos visto, nos haría muy sorprendente que encontraran algún detalle técnico y dijeran Algunos han especulado que el gobierno de Vladimir Putin ha convocado de manera urgente a todo su gabinete ministerial para el próximo 15 de julio con el fin de tomar decisiones de carácter URG y finiquitar cosas que necesitan de la aprobación rápida del parlamento lo que muchos han comenzado a especular que pudiera esperarse un cierre definitivo del gasoducto Nord Stream 1 para los países europeos desde Alemania porque si esto llegara a pasar el colapso de la economía alemana sería inminente. Prueba de esto y el temor que siente Alemania es que el mismo ministro de la energía de Alemania le imploró a Canadá para que le envíe la turbina a Gazprom que estaba retenida por el tema de las sanciones y ese equipo pues es necesario para la operación 100% de la infraestructura rusa que surte a las empresas alemanas es decir, aquí se ve un doble rasero en el discurso de Occidente porque por un lado imponen sanciones y por otro lado le ruegan que no corte el suministro y aquí la cosa se pone interesante porque en la misma Ucrania que le está diciendo a Canadá que no se da ante la presión de Alemania para que sea enviada esta turbina a Rusia con tal de que Alemania no tenga que comprarle ese gas a Rusia y Putin salga beneficiado en euros pero al igual si se cerrara la llave expertos auguran el aumento sería exorbitante de los precios del petróleo ruso y del gas porque Rusia el poco gas o petróleo que exporte lo vendería a un precio más alto para no ir a pérdidas sencillamente en ese orden de ideas los que pierden son los países sancionadores y la prueba la tienen a la luz de sus ojos con la suspensión por 11 días del gas o de un tono restring la crisis es inédita que golpea la capacidad y la distribución del gas para todo el continente europeo y estaremos al tanto de toda esta información presten mucha atención a este dato que nos estamos encontrando en la red resulta que esta valla de la que estamos hablando han instalado esta valla publicitaria haciendo alusión a que Alaska será nuestra una valla publicitaria que está en una de las ciudades de Rusia estamos hablando de en Siberia y esto se da luego de que el presidente de la duma estatal de Rusia le instara a Putin que reclamara los derechos sobre Alaska aduciendo que este también es territorio ruso en represalia por las sanciones que se le vienen aplicando al gobierno eslavo por su invasión a Ucrania y un día después de que el ayudante como lo hicimos de Putin estamos hablando del presidente de la duma estatal Vyasev Slav Bolodín amenazara con recuperar Alaska de los Estados Unidos en represalia por las sanciones contra Moscú aparecieron varios carteles en ciudades rusas por ejemplo en Krasnoyar allí hay una valla publicitaria en donde dice que Alaska es nuestra sin embargo estos carteles según la prensa rusa no son colocadas por el gobierno ruso en un informe de Newsweek estas vallas publicitarias dicen fueron colocadas por una empresa local llamada Alaska recorremos que el 30 de marzo de 1867 Rusia le vendió a Alaska a los Estados Unidos por 7,2 millones de dólares y ahora Rusia pretende reclamarla en represalia por las sanciones que se vienen imponiendo en contra de la economía eslava y Vyasev Slav Bolodín dijo que promete recuperar la isla se lo prometió a Rusia Estados Unidos pierde un avión de combate en el mar Mediterráneo es la información en las últimas horas que se viene manejando por varios medios internacionales una de nuestras fuentes es Hispan TV que titula la siguiente manera esta noticia un F-18 de Estados Unidos cae al mar desde un portaaviones en el Mediterráneo según este artículo dice que un avión de combate Estados Unidos F-18 cayó a las aguas del mar Mediterráneo desde la cubierta de un vuelo de portaaviones como consecuencia presumiblemente de una tormenta pero hubo un comunicado de la Armada de Estados Unidos que dice efectivamente lo siguiente un FA-18 Super Hornet asignado a la primera ala aérea fue subido a la cubierta del portaaviones USS Harry Truman CBN-75 y se cayó por la borda debido a una tormenta inesperada en el Mediterráneo según informó la Armada de los Estados Unidos en un comunicado emitido el domingo la fecha dice que fue el 8 de julio y que la aeronave fue recuperada del mar la condición de un marino resultó herido durante la operación de recuperamiento del caza y es estable y su vida no corre peligro el portaaviones USS Harry Truman ha estado en el Mediterráneo desde finales del año pasado el ejército de Estados Unidos ha experimentado un incremento significativo de los accidentes aéreos en los últimos años lo que ha causado que la Armada Norteamericana ordene desde el 12 de junio interrumpir algunas misiones no críticas con el objetivo de efectuar una revisión de riesgos y de errores noticias internacionales de hoy en las últimas horas están reportando que Taiwán entrenará la defensa de un puerto contra un ataque chino durante unos ejercicios militares según Hispan TV Taiwán celebrará ejercicios militares en los que va a entrenar la defensa del puerto de Taipei en caso de un ataque chino reportan medios locales citando a un oficial militar que ha dado esta información en condición de anonimato según se sabe los simulacros incluyen el escenario un ataque con aviones de combate y helicópteros por parte del ejército chino así como un contraataque de los militares taiwaneses las maniobras serán 25 y 29 de julio y formará parte de los ejercicios anuales Han Kwan que serán y se concentrarán en el escenario de la defensa del puerto situados en el distrito de Bali en la ciudad de Nueva de Taipei y de el estuario del río Tansui la fuente también detalló que si el ejército chino capturara estos lugares podría usarlas para transportar equipo militar otra fuente militar señaló previamente que la captura de la desembocadura del río Tansui permitiría que las fuerzas militares chinas avanzaran hacia las sedes de las entidades políticas de Taiwán y al norte de la isla los ejercicios Han Kwan son importantes en la isla y se celebran para probar la disposición combativa de un ataque militar chino la semana pasada se dio a conocer que el ejército chino organizó patrullajes conjuntos de preparación para el combate y simulacros de combate reales en el mar y en el espacio aéreo alrededor de la isla de Taiwán por su parte el embajador del gigante asiático en Francia Luz Changi destacó a finales de junio que Pekín usará cualquier medio incluida la opción militar en caso de que Taiwán decida independizarse de China Taiwán se autogobierna con una administración propia y se muestra firme en su determinación de defender su soberanía con un modo de vida democrático mientras que Pekín considera la isla como una provincia de la República Popular de China insistiendo en su política de una sola China y reiterando en el discurso la reunificación con el errante que acabará volviendo a casa mucha atención porque el secretario de Estado de los Estados Unidos en las últimas horas culpó a Rusia de contribuir a la crisis en el país de Sri Lanka según esta información el secretario de los Estados Unidos Anthony Blinken ha culpado a Rusia de contribuir en la crisis allí en este país en Sri Lanka según lo declaró durante una rueda de prensa celebrada este domingo en Bangkok en Tailandia informó la AFP un comunicador le preguntó si atribuía la crisis que se vive en el país asiático a altos precios de los alimentos y de la energía que en su opinión están vinculados a la operación militar especial que realiza Moscú en Ucrania asimismo le preguntaron que si esto podría generar una inestabilidad similar en otros lugares Blinken señaló que estamos viendo el impacto de la agresión rusa en todas partes respondió Blinken puede haber contribuido en la situación de Sri Lanka estamos preocupados por las implicaciones en todo el mundo añadió Blinken también señaló que Tailandia ha notado el impacto de esta coyuntura internacional pues ha visto como el precio de los fertilizantes se han disparado y esto es significativo especialmente en el país agrícola dinámico como Tailandia aseveró detallando que la situación puede provocar el aumento de los precios de este producto asimismo indicó que están observando una creciente inseguridad alimentaria a nivel global que asegura se ha visto significativamente exacerbada por la actual situación en Ucrania por la que pidió a Rusia que permita alrededor de 20 millones de toneladas de granos que salgan de su país vecino pero que dice Moscú en Moscú han dicho que permiten que las embarcaciones ucranianas cargadas con productos alimenticios partan de sus puertos y el ejército de ese país los desmina no obstante Kiev se ha negado a hacerlo argumentando según Rusia que temen por su seguridad el canciller ruso Sargei Larrov este viernes dijo que la actual crisis energética y alimentaria no comenzó con la operación militar rusa en Ucrania sino que es el resultado de las políticas aventureras que Occidente le viene aplicando desde hace varios años como la implementación forzada de la transición verde esta crisis son el resultado de una política aventurera mal concebida y errónea de Occidente incluida la introducción forzada de la llamada transformación verde así como la interferencia artificial en los mecanismos para regular la demanda y el consumo señaló Lavrov mucha atención porque según la vía.pro se habla que actividades de aviones estratégicos y de reconocimiento de Estados Unidos se notaron sobre el Mar Negro a partir de la mañana según la vía.pro se ha registrado una extraña actividad de aviones estratégicos de reconocimiento estadounidense sobre las aguas del Mar Negro esta actividad por regla general se ve acompañada de huelgas de las Fuerzas Armadas de Ucrania como se observa anteriormente con las islas en Maine así como el uso de sistemas HIMARS en el Donbass se sabe según la vía.pro en el momento actual los vuelos del vehículo aéreo no tripulado estratégico estadounidense RQ-4B Global Hawk el avión de reconocimiento Boeing R635W Ride Join así como el avión experimental de inteligencia electrónica Bombardier Challenger 650 Artemis se registran sobre el Mar Negro según los datos recopilados que lograron los periodistas de la agencia el vehículo aéreo no tripulado de reconocimiento estratégico RQ-4B Global Hawk voló en dirección al Mar Negro desde la base aérea de Sigonella con toda probabilidad estamos hablando de un dron que por razones técnicas y una serie de datos debidos a las supresiones electrónicas no pudo completar su misión hace unos días el avión de reconocimiento electrónico Boeing R635W Ride Join despegó hacia el Mar Negro y a la costa de Romania desde una base aérea de la isla griega de Creta y el tablero Bombardier dirigió hacia la costa rumana desde el aeropuerto de Costanta se desconoce exactamente la actividad de la aviación norteamericana ya que aún no se han hecho declaraciones oficiales al respecto y por último Noruega se declara afectado y se queja de la interferencia electrónica y bloqueo del GPS según la publicación noruega Dagbladent durante los últimos tres meses según avia.pro el territorio de Noruega ha sido objeto de interferencia electrónica más poderosa desde los principios de este año según se observa la operación interrumpida del sistema del posicionamiento global se observa todo el norte de Noruega y las aerolíneas noruegas se han encontrado con esto que ha afectado seriamente los vuelos durante los últimos tres meses la autoridad de la aviación civil ha registrado una explosión en el número de informes de infracción de tráfico aéreo en la parte este de Finmark por parte de los llamados GNS que son los sistemas globales de navegación por satélite los equipos de interferencia bloquean las señales del GPS utilizadas por la aeronave para la navegación vemos que las perturbaciones del GNS se usan deliberadamente en situaciones de conflicto y se saben que los conflictos militares se usa activamente como herramienta la organización de la aviación internacional deja claro que la aviación civil no debería verse afectada desafortunadamente vemos que esto no se respeta dijo un portavoz del ministerio del transporte de Noruega según la edición de Noruega por el momento no se identifica la fuente de interferencia electrónica sin embargo en Noruega y respecto a la situación actual por razones desconocidas asocian esto con el deterioro de las relaciones con Rusia según Dak Vlade la pregunta se le hizo al embajador ruso sin embargo la embajada rusa en Noruega señaló que debido a la falta de solicitudes oficiales del gobierno noruego la situación es exagerada para los medios noruegos la embajada no tiene el consentimiento de que hayan habido solicitudes oficiales sobre este caso de los departamentos competentes de Noruega a la parte rusa los medios noruegos citan la respuesta de la embajada rusa según está diciendo el diario avián punto pro llegamos a la parte de una cajita de respuestas y los invitamos a que nos acompañen con un like si este contenido tiene información relevante para ustedes un abrazo para todos noticias de última hora